What's up, YouTube? El día de hoy vamos a jugar Roblox Blox Fruit En el episodio 6 El día de ayer conseguimos Lo que fue la luz, esta fruta que nos Acaban de dar Vale ¡Asu! Nos tocó de a golpe Nos tocó de a golpe Mira, ya llegó Bradak Eso es todo, bro Almacenado Sable ¿Qué Sable? Oh, me dio una espada ¿Qué? ¿Pero por qué? Mira pinche espadota, compadre Mira nomás Mira pinche espadota, güey Mira, hasta camino de lado, cabrón Más vida, más daño y así ¿Y por qué nunca me habían dicho que tenía que conseguir una capa? Vale, ve, este abro Me he sentido defraudado, eh No mames El Loomy Se les pasó, se les pasó No, no, no metan cizaña No metan cizaña ¿Ok? Espera, ¿para dónde? Ah, mira nomás Ay, güey, ¿cómo me iba a creer que iba a llegar? ¡Parluz! Hola, Parluz ¿Cómo estás? Este vende una capa A ver Neta, me estás vendiendo algo en 50.000 Y me dices, bro Me dices patrón, cabrón Por favor, a la otra Salí Aguanta mi capa, cabrón Capa negra ¿Y luego qué? ¡Oh! ¡Güey! ¡No mames! Parece que traigo una bolsa ¡No mames! ¡Güey! ¡No mames! ¡Güey! ¡Güey! ¿Y qué? ¿Con esto qué? ¿Me la puedo quitar o qué? ¡Ah, mira! ¡Me la puedo quitar! ¡Ah, mira cómo me quita vida! Tengo 1140 de vida Y tengo 650 de energía Me la pongo Y brinco 100 de vida Y no sé cuánto de energía Al chile no me la prendí Uy, de veras hago más daño, ¿eh? ¡No! ¡El respawn! Se me tiene que ser costumbre el respawn, ¿eh? Te lo juro Mira, si es aquí, si es aquí Ven, ya me ubico, pa Ya me ubico Ya tengo el Google Maps en la cabezota ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Diosito! ¡Diosito! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Me salí, güey ¡Ay, cabrón! Ven aquí, bitch ¡Ah, chinga, chinga, chinga! Bien chinguetas, bien chinguetas ¡Venga! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¿Me dio algo? ¡Bueno, me dio la barba! Bueno, ¿entonces ustedes dónde van y pelean? Si todos a los lugares donde vamos Los destruyen bien acá Ah, que dice el jefe ¡Ay, cabrón! ¡Se echó un... No mames, que se echó un pedo Y me hizo caca ¡Ah, mira! Que tengo patada de luz O sea, como patada de mula ¡Ya te mueres, cabrón! ¡Ahí está el güey tan intoxicado! ¡No mames! Ya me falta una nada, güey ¡Oh, toma! ¿Sí me lo dio? NPC Ese... No sé si me... No me dio algo Pues no me dio gafas Ni algo así que decían ¡Gente! ¡Es mi aparición! ¡Nos ponemos capa! ¡Uzma capa! ¡A la arena! ¡De combate! ¡Ah, que esto es para los PvP, ¿no? Esto es solo un aviso ¡Ah, eso! ¡A la virga! ¡Tome, tome, tome! Mira, bro Me voy a quitar la capa No la necesito Es más Es que hay puro puño ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede! No te muevas No te muevas Es que te tengo ¡Mira, nomás! Quédate quieto ¡Quédate quieto, muchacho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! Me hicieron Carnitas ¿Alguien gusta un taco? Pregunta seria A ver este A ver esta pelea A ver Entonces aquí El mismo juego Te Te da La herramienta Para hacer los PvP, ¿eh? O sea que Está a favor de los PvP Su bestia ¡Ay, no! ¡Qué puse! ¡Ay, no sé qué le apete! ¡Pégale, pégale! ¡Que no se te vaya! ¡Ahí está el muchacho! ¡Ese güey está fácil ¡Ese güey está bien grandote! Pues sí ¿Ya lo mató? Ganó Dumi Lo tengo dormido Pues lo tengo dormido Todos mis ataques Están siendo geniales Mira nada más ¿Cómo le he pegado, gente? ¡Lo he matado! Mira, ¿viste? 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 ¡Lo tengo! A la otra Me hablan De usted Por favor Se retira épicamente De la batalla Lo conocen Como un héroe Lo conocen Como un guerrero Vamos, podemos Mira, bro ¡Mira, bro! No, bro El que se me tope El que se me pare Tres para uno Y no se puede, bro Es que veme Esta facha que me cargo Veme Si me topas en la calle Mira ¡Sas! Te parto la naranja No mames Tenemos clip, gente No mames Lama merda No, estos manos Están rotísimos, men O sea Imagínate El día de mañana Que puedes hacer eso ¡Hola, Virgi! ¿Y este güey? He venido a comprobar La fuerza del ruso Mega mamado No, este güey Uy, ¿y este güey ¿Qué es eso? ¡Vamos, pues! Vamos a hacer un ataque ¡Mira, nomás! ¡Estamos mamadísimos! Mira, nomás Es que, nomás Es un poquito De golpecitos Y sale este pedo Es que Venimos súper Chetados ahorita Con esta espada ya Súper rota Es otro level, eh ¡Bestia, güey! O sea ¿Estás grabando esto? ¡Grábalo, grábalo, grábalo! De hecho, el Dumi Creo que trae al dragón ¿No? ¿Quién tenía el dragón azul? ¿Quién trae el dragón azul? ¡Ah, la bestia! ¡Vean todo el desmadre! ¡No, hombre! No, imagínate ¿Te topas esto? O sea O sea O sea ¿Te topas esto? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A ver, aquí hay otro Venom! ¡Gente! Hay dos Venom ¡Ay, amá! ¡Vete a la bestia! Barra Barra ¡Qué danz! ¡Oh! 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 ¡Oh, mira, no más! ¡Mira esos movimientos! ¡Oh! 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 Yo me retiro ¡Chau! ¡Ah, mira que este, güey! Trae un de este, ¿no? Pues ya ni supe quiénes eran ¡Ah, su pinche madre! Me retiro Muchas gracias a toda la gente que estuvo por aquí Se agradeció un montonazo el aguante De todo corazón Muchas gracias a todos Por andar por aquí Mañana Eh, los espero con otro directo Y otro video para YouTube Así que ¡Cuídense!